Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios. Llamado Alexio Divina, les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Catullo. Y enos aquí un día más para practicar este caminar de oración a través de la Palabra. Si es primera vez que llegas aquí a este video y estás deseoso o deseosa de conocer mejor la Palabra, tratar de entender el significado, comprender el mensaje, has llegado al lugar correcto. Entonces, prepara tu Biblia, prepara un cuaderno, un lápiz y un lugar tranquilo. Apaga todo aquello que te pueda distraer. Aparta un momento el celular de ti, si no estás viendo esto por el celular. Y dispón tu corazón y tu mente a la escucha de la Palabra. Vamos entonces a ejercitarnos juntos. Te pido que antes de comenzar le des el me gusta al video. ¿Para qué? Para que esta plataforma YouTube siga recomendándonos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta práctica del día de hoy con la oración. Te invito a que ores conmigo. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu Palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Voy a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Comienzo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y nieguen y rueguen, perdón, por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial, es perfecto. Y dentro de este primer paso de la lección divina, luego de haber leído por primera vez el texto, nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Para esto es bueno releerlo, ir subrayando las partes más importantes y extraer de él aquellos detalles que nos ayudan a llegar a la meditación. Entonces, vamos a irlo haciendo juntos, comencemos. Bien, comienzo por decirte lo siguiente. En el Evangelio de hoy, llegamos por fin a la cima de la montaña de las Bienaventuranzas, donde Jesús proclamó la ley del Reino de Dios, cuyo ideal se resume en esta frase lapidaria. ¡Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto! ¡Wow! Esa es la meta, la cima, ser perfectos. Jesús estaba corrigiendo la ley de Dios. Cinco veces de seguido había afirmado, Es una señal de mucho valor de parte de Jesús corregir públicamente ante toda la gente reunida el tesoro más sagrado de la gente, la raíz de su identidad, que era la ley de Dios. Jesús quiere comunicar una nueva mirada para entender y practicar la ley de Dios. Jesús no vino a traer otra ley, sino a corregir la forma como la practicaban, como la entendían y como la practicaban. La llave para poder tener esta nueva mirada es la afirmación, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nunca nadie podrá llegar a decir, hoy fui perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Eso es imposible. Estaremos siempre por debajo, hermanos y hermanas, de la medida que Jesús nos ha puesto delante de nuestros ojos. Estaremos siempre por debajo. ¿Por qué Él nos puso entonces delante un ideal que para nosotros, los mortales, es imposible alcanzar? ¿Cuál es la finalidad de Jesús? Vayamos a releer los versículos 43 al 45. En esta frase, Jesús explica la mentalidad con la cual los escribas explicaban la ley. Amar a su prójimo y odiar a su enemigo. Era una mentalidad que nacía de las divisiones entre judíos y no judíos, entre prójimo y no prójimo, entre santo y pecador, entre puro e impuro. Había divisiones, líneas muy marcadas. Jesús manda a subvertir este pretendido orden nacido de las divisiones interesadas. Manda a superar las divisiones. Pues yo les digo, dice Jesús, amen a vuestros enemigos y rueguen por los que los persiguen para que sean hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Aquí sacamos de la fuente de donde brota la novedad del reino. Esta fuente es Dios mismo, reconocido como Padre que hace nacer el sol sobre buenos y malos. Jesús manda que imitemos a este Dios, a este Dios que nos invita a que seamos perfectos como Él. Es imitando a ese Dios que creamos una sociedad, una sociedad justa y radicalmente nueva. Versículos 46 al 48 Ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Todo se resume en imitar a Dios. Imitar a Dios. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensas van a tener? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen esto mismo los gentiles? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sigue insistiendo Jesús en la perfección. Estamos en los versículos 46, 48, pero desde el versículo 43 hasta el 48, que es la lectura de hoy, el amor es el principio y el fin de todo lo que Jesús nos viene a plantear. No hay mayor amor que dar la vida por los hermanos. Jesús imitó al Padre y reveló su amor. Cada gesto, cada palabra de Jesús, desde el nacimiento hasta la hora de la muerte en cruz, era una expresión de este amor creador que no depende del presente que recibe y discrimina al otro por motivo de raza, sexo, religión, clase social, sino que nace de un querer al otro gratuitamente. Fue un creciendo continuo desde el nacimiento hasta la muerte en cruz. Jesús en todo momento se dedicó a mostrarnos cómo era el Padre en sus actos, en sus pensamientos, en sus palabras. La manifestación plena del amor creador en Jesús fue cuando en la cruz ofreció el perdón al soldado que lo torturaba y lo mataba. El soldado, empleado del imperio, tomó el impulso, tomó el pulso de Jesús y lo apoyó sobre el brazo de la cruz. Imaginémonos esa escena. Ese soldado, empleado del imperio, toma el pulso de Jesús y lo apoya sobre el brazo de la cruz. Luego coloca un clavo y empieza a golpear, a dar golpes con un martillo. Varios martillazos y la sangre corría. El cuerpo de Jesús se contorcía de dolor. El soldado, mercenario ignorante, ajeno a lo que estaba haciendo y a lo que estaba ocurriendo a su alrededor, seguía dando golpes. Como si fuera un clavo en la pared, un clavo en la pared, en su casa para colgar un cuadro. En ese momento Jesús dirige al Padre esta oración. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Por más que los hombres quisieran la falta de humanidad, no consiguió apagar en Jesús la humanidad. Ellos lo prenderan, ellos lo masacraron, lo prendieron, lo insultaron, lo escupieron, le dieron golpes hasta el cansancio y hicieron de él un rey payaso. Con la corona de espinas se burlaron de él, lo flagelaron, lo torturaron y lo hicieron andar por las calles como un criminal. Él, Jesús, escuchó los insultos de las autoridades religiosas. En el Calvario lo dejaron totalmente desnudo a la vista de todos y de todas. ¡Qué vergüenza! pero el veneno de la falta de humanidad no consiguió alcanzar la fuente de la humanidad que brotaba de dentro de Jesús. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande hay que tener hermanos para poder controlarse en ese momento y no insultar y despreciar y maldecir aquellas personas que te están haciendo daño! El agua que brotaba desde dentro de Jesús era más fuerte que el veneno que venía de fuera queriendo contaminarlo todo. Ese veneno de la falta de humanidad no consiguió alcanzar la fuente de la humanidad de Jesús. Mirando aquel soldado ignorante y bruto en sus actuaciones Jesús tuvo pena de ese muchacho y rezó por él y por todos en él oró por todos y dijo Padre perdónalos y hasta consigue hasta consigue el perdón del Padre. el Padre perdona Jesús justifica esas actuaciones ante el Padre diciendo no saben lo que hacen Jesús ante el Padre se hizo solidario a los que lo torturaban y lo maltrataban y era como el hermano que dice al juez son mis hermanos son ignorantes pero ellos van a mejorar era como si Jesús estuviera con miedo que la mínima rabia contra esa persona contra ese muchacho pudiera pagar en él el pequeño resto de humanidad que aún llevaba dentro este gesto increíble de humanidad y de fe en la posibilidad de recuperación de aquel soldado porque Jesús aún estaba recibiendo toda la rabia y toda la maldad Jesús quería salvar a ese muchacho no quería perder ese muchacho fue mayor la revelación del amor de Dios que toda la rabia y la maldad que ese muchacho descargó sobre Jesús Jesús puede morir y dice todo está consumado e inclinando la cabeza entrega su espíritu y así se realiza la profecía del siervo sufriente que nos cuenta Isaías 53 hermanos y hermanas es aquí el ejemplo más grande y más perfecto de amor que hay y ha existido sobre la tierra el amor de Dios expresado en esa persona que estuvo viviendo entre nosotros llamada Jesús de Nazaret sigamos adelante y llegamos al segundo paso del Alexio Divina y nos lleva a la meditación veamos nos preguntamos en este punto que me dice a mí el texto en qué me toca a mí el texto en qué me corrige en qué me interpela qué estoy haciendo mal con quién me he identificado en el texto con todos esos personajes que hemos escuchado y que están allí con quién me identifico te voy a compartir unas meditaciones que he hecho para ayudarte a la tuya propia probablemente puedas identificarte con alguna vamos a escucharlas la primera de ellas amen hagan el bien rueguen por sus enemigos a ver guardamos verdaderamente el amor al enemigo cuando ni su felicidad nos abate ni su ruina nos alegra eso nos lo dijo San Gregorio Magno voy a repetirlo guardamos verdaderamente el amor al enemigo cuando su felicidad no nos abate ni su ruina nos alegra cada uno debe analizarse interiormente qué siente cuando ve en el enemigo su felicidad y su ruina siento alegría siento abatimiento porque está feliz Jesucristo no manda cosas imposibles sino perfectas como lo que hizo David con Saúl y Absalón también lo que hizo el mártir San Esteban quien rogó por los que lo apedrearon Hechos capítulo 7 San Pablo que hizo ser quiso ser anatemizado en lugar de sus de sus perseguidores lo leemos en Romano 9 esto nos enseñó el Señor y lo hizo también diciendo Padre perdónalos Lucas 23 34 preguntémonos tú y yo vamos a la actualidad a mi a mi ser a mi realidad cómo estoy actuando soy capaz de amar como Jesús o qué tengo que perdonar o sanar para vivir en el amor de Cristo por mis enemigos qué siento hoy en día por mis enemigos por aquel que me lleva a la contraria por aquel que no me habla por aquel que actúa diferente a mí porque es malo tiene maldad qué siento o me me agrede probablemente en mi lugar de trabajo muchas veces en los lugares de trabajo conseguimos gente vengativa que nos quiere meter la zancadilla porque es un ambiente competitivo y la competencia por el poder y el dinero son a muerte qué sentimos por esos enemigos que nos hemos ganado de gratis y que sabemos que en algún momento nos han metido a la zancadilla han hablado mal para desprestigiarnos han querido robarnos nuestro puesto de trabajo qué sentimos por esos enemigos qué sentimos con su felicidad y qué sentimos con su fracaso de allí hoy nos manda a meditar el señor a cómo está mi amor por mi enemigo segundo punto para que sean hijos hijos de su padre celestial realmente somos hijos de nuestro padre celestial esta frase de jesús nos hace entender que el ser hijos del padre celestial requiere un actuar no es automático no consiste simplemente en ser bautizados ojo el bautismo nos hace hijos en el papel pero en el actuar llegar a ser hijos es una tarea es un compromiso y requiere trabajo preguntémonos vivo como hijo de ese padre o más bien me siento como huérfano o como hijastro un buen hijo se parece a su papá cierto mira a tu hijo mira a tu hija tiene rasgos parecidos a ti actúa como tú lo haces habla como tú tienes gestos y reacciones parecidas a las tuyas pues así debemos ser los hijos de Dios parecernos a nuestro padre entonces tú y yo nos parecemos al padre celestial cómo está esa semejanza cómo está esa afiliación con Dios segundo aspecto tercer aspecto perdón qué hacen de extraordinario si alguien preguntara qué debo hacer para vivir como un cristiano auténtico aquí está la respuesta amar hasta el extremo amar como Jesús amó hasta el extremo madre Teresa de Calcuta diría amar hasta que duela si no amas a quien te critica si no perdonas a quien te ofende si no haces el bien a quien te calumnia si no oras por el que te hizo daño no estás viviendo como cristiano como Cristo cristiano ser cristiano es vivir como Cristo vivió entonces hermanos y hermanas soy consciente de que Cristo me llamó para transformar este mundo y para llevar la luz para hacer sal que da sabor a este mundo insípido o me conformo solo con no hacer el mal bueno yo no hago el mal a nadie hasta allí puedo llegar pero es que Dios nos está pidiendo hoy que hacen de extraordinario que hacemos de extraordinario algo que no lo haga más nadie sino Jesús algo tan extraordinario que para los demás podría ser increíblemente tonto a ver analicémonos que hacemos y llegamos al tercer paso de la lección divina la oración que me hace decir el texto te voy a compartir mi oración para que luego tú anotes la tuya en tu cuaderno espiritual oremos juntos Padre bueno a veces me cuesta demasiado amar como Jesús a veces siento que no tengo fuerzas para perdonar porque mi corazón está muy herido y con dolor pero sé que esa herida me lleva a herir a otros dame la gracia de la sanación interior dame un corazón nuevo capaz de amar y perdonar capaz de hacer el bien y orar por todos tus hijos incluyendo los que me hayan podido herir que yo a nadie vea como enemigo porque todos somos hermanos te lo pido en nombre de Cristo Jesús Amén en cuarto paso del Alexio Divina ha llegado el momento del propósito o compromiso este propósito y compromiso me debe llevar a la acción a hacer algo para cambiar esa actitud que he descubierto que a Dios no le agrada entonces entonces a que me invita Jesús con este evangelio hoy esa es la pregunta que nos vamos a hacer en este momento y yo te propondría un reto cuando vayas a misa bien sea hoy durante esta semana o el domingo recuerda de pedirle al Señor por tu sanación del corazón recuerda que acabamos de meditar que de un corazón herido lo que puede salir son heridas hacia los demás querer herir a los demás maltratar a los demás hacerle daño a los demás venganzas etcétera etcétera pidamos a Jesús que sane nuestros corazones si hemos identificado alguna de las cosas que hemos hablado aquí alguna de las actitudes que hemos hablado aquí y todavía nos falta dentro de este camino de perfección que nos está pidiendo el Padre nos está faltando trabajo pidamos en la misa en ese momento de la consagración pidamosle a Jesús sana mi corazón Jesús ese es el momento del sacrificio allí nuevamente se está volviendo a repetir ese sacrificio por nuestra salvación que mejor momento de pedirle al Señor Señor sana mi corazón aquí lo tienes estás repitiendo tu sacrificio sobre ese altar y yo te entrego mi corazón para que tú lo sanes Señor bien y así llegamos al final de esta práctica por el día de hoy gracias por haberte quedado hasta este momento y bien recuerda compartir el video darle me gusta suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y comentar es importantísima todas estas cosas y seguimos adelante te digo hasta mañana si así Dios lo permite mañana tendremos otro capítulo de esta lección divina para seguir adentrándonos a la palabra que tengas un excelente día Dios te bendiga